La inspección estuvo a cargo de la Unidad de Ingeniería de la Asamblea Legislativa. Los especialistas determinaron que las vigas del edificio están en un 90% dañadas. En las imágenes se observan las afectaciones que tiene la infraestructura, tras los sismos registrados en las últimas décadas. Lo más recomendable por la seguridad de los empleados es abandonar las instalaciones. Reducir la carga viva y muerta no soluciona el problema. O sea, porque el edificio tiene daños. O sea, lo que tiene que hacerse es evacuarse completamente para repararlo. El 90, 80, 90% de las vigas presentan fisuras, lo cual significa que tienen daños en mayor o menor intensidad. El edificio fue construido en 1971 por un máximo de 170 personas, pero en la actualidad soporta el peso de 2.300 empleados, sumando a los visitantes y el equipo mobiliario. El Ministerio de Trabajo ha dado un plazo de 60 días para que se retiran del lugar. La vital importancia de dar el seguimiento y con ello poder obtener ese restablecimiento de la infraestructura. Hemos trabajado ya desde la octava planta, séptima, sexta, quinta, y hasta ayer estamos en la loza de un eje en el cuarto nivel. Después de la ayuda solicitada, el gobierno designó al secretario privado Manuel Melgar para buscar una solución inmediata. Por parte de la Asamblea, el encargado será el diputado Alberto Romero. Norman Quijano aseguró que no se puede reorientar parte de los 32 millones de dólares, tal como lo ha propuesto el presidente electo Nayib Bukele. Así se lo hizo saber el director regional del Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero salir con la idea desorbitada de 14 bibliotecas, 6 no sé qué cosas, 50 escuelas, sin tan siquiera tener la más pálida idea de cuánto cuesta cada escuela, un estudio técnico, una carpeta, es que las cosas no se manejan así. Por eso es que yo le dije al señor que estaba comenzando muy mal y que era importante que se asesorara mejor de las personas que lo rodean, pero veo que no lo asesoran bien. A la presidencia de la Asamblea también han llegado decenas de cartas enviadas por empleados en demanda de una solución. Temen que una tragedia pueda ocurrir. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.